Una vez más salimos a las calles para medir el nivel cultural de las personas, pero esta vez el equipo periodístico salió acompañado de un libro de primaria y realizó preguntas básicas a jóvenes y adultos. Lamentablemente la mayoría de respuestas no fueron las correctas. Según su origen, los alimentos se dividen en tres. Sopa, segundo y cena. Suban el telón, abran las cortinas. ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional? Ah, yo sé. El oro, el... la vid, la vid. El árbol, la quina. La quina, esa es la vida, es la vida. Si usted pensaba que la tenía facilita... ¿Por qué yo? Ah, no sé. Ayúdame, pues, ¿por qué estás acá todo parado? ¡Imbécil! No me acuerdo, estoy en la luna ahorita. Pues ahora lo pensará dos veces antes de contestar. Yo no sabía que eso es el primero de primaria. Experimento que pondrá a prueba la verdadera amistad. ¿Qué cosa es un vivíparo? Vivíparo. Ayúdenme, pues, amiga. Tres vueltas de carnero. En Panorama, salimos a las calles con un libro en la mano para preguntarle a los dimeños si saben más que un libro de primero de primaria. Se ha ganado tu carita feliz. 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 Ahí está. ¡Ay, chico! ¡Le colegio! Hoy en día enseñan eso. Pero realmente también me parece irrelevante. Con los libros bajo el brazo, nos fuimos a diferentes puntos de la capital para hacer preguntas recogidas de estos libros. De, ojo, primer grado de primaria. Y poner a prueba su memoria, su sentido común. Y bueno, saber cómo vamos en cultura general. La materia hace un par de preguntitas para ver si sabes más que un niño de primero de primaria. Ya, pero una no. ¿Cuáles son los estados de la materia? Ah, pues, líquido, sólido y gaseoso. Un ejemplo de gaseoso. Eh, la gaseosa. Un ejemplo de líquido. El hielo. Claro, cuando se derrite. Según su origen, los alimentos se clasifican en tres grandes grupos. Los alimentos son tres grandes. Venestros. Carnes. Serienes. Respuesta. Eh, ¿qué dice acá? Animal, vegetal y mineral. ¡Ah! Estudimos derecho, señor. ¿Qué tiene? Que no sabemos eso. ¡Leyes! ¡Somos leyes! Según su origen, los alimentos se dividen en tres. Los alimentos se dividen en tres. Sopa, segundo y cena. Según este libro. ¿Cuáles son los gustos que percibe la lengua? Eh, el ácido, agrio, el dulce. ¿Cuáles son los sabores del gusto? La lengua, el diente, la boca, el paladar. ¿Qué cosas son los nenúfares? ¿Perdón? Nada. Son plantas acuáticas. Acá está, acá está. ¿Cuál es el animal que sus alas tienen forma de aletas? Eh, murciélago. Murciélago. ¿Cuál es el ave más grande del mundo? El cóndor. ¿Cuál es el ave que sus alas las tienen forma de aletas? El líquido, me imagino. ¿Cuál es el ave que sus alas tienen forma de aletas? ¿El ave? ¿Ave? Es un Pokémon. Ay, no, no, que parece pato. ¡Ay! 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 No puedes estar ahí en algún momento en los acos. Así es, ¿no? ¿El pelícano? Ahí está, ¿el pelícano? Ya, el pelícano. Ah, el pingüel. ¿Qué va a decir pingüel? ¿Pingüel? Digo, pingüel es un ave. ¿Sabes más que un libro de primero de primaria? Sí, sí, sí. ¿Qué significa vivíparo? Es el animal. Es un animal que nace del vientre de la madre. Vivíparo. Vivíparo. ¿Está bien? Sí, seguro. Ah, claro, está bien. Oye, tengo caldero. ¿Qué es un omnívoro? ¿Qué fue? ¿El vivíparo? Un omnívoro. Omnívoro. Que come ovnis. ¿Cuántos tipos de plantas hay? Tres. Para las altas, las bajas y las medianas. ¿Qué cosa es un vivíparo? Es un ave. ¿Qué cosa es un vivíparo? Vivíparo. Viví, 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 viví. Por camino. Ayúdenme, amiga. ¿Cuáles son las partes de la planta? Plasma, pitoplasma, plasma, membrana celular, ribosoma, raíz, raíz, tronco, tallo. Recordemos que todas estas preguntas fueron seleccionadas de los mismos libros que nuestros niños de 5 o 6 años llevan al colegio. De primero, de primaria. Pero si la ciencia no es nuestro fuerte, veamos cómo nos va, con preguntas básicas acerca de nuestro querido Perú. ¿Cuáles son las cuatro regiones naturales del Perú? ¿Dónde soplara? Cunín. Arequipa. Dos o años. ¿Están viejas ya? Están viejas ya. ¿Qué significa la palabra Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Mencionen los tres símbolos patrios. La vanera. El escudo y la vicuña. A ver, ya no vale soplara. ¿Cuáles son las cuatro regiones naturales? Costa, sierra, selva y el mar peruano. ¡Piñata! ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Nada, paso. Un ex-inca. Las cuatro regiones naturales. Cuatro regiones naturales. La plapuna y... Son cuatro. La flora, la fauna. No, no es eso. No, no es eso. No, no es eso. La flora, la fauna. ¿Qué significa la palabra Tahuantinsuyo? El Perú es de una época pasada, ¿sí o no? ¿Cuáles son los símbolos patrios? Nos hicimos los patrios, la llama, el esto de oro y el signo de perupe. ¿Me puedes cantar el coro del himno nacional? Eso sí, no me acuerdo. Ni media palabra. ¿Te acuerdas del coro? ¿O molí? De verdad, te lo juro que no me acuerdo nada. ¿Tú cantabas mucho himno en tu colegio, señor? De repente sí, y yo estaba haciendo otras cosas. Ya, ahora sí, para que te ganes tu carita feliz. ¿Quién liberó al Perú? Don José de San Martín. ¿Qué nacionalidad es? ¿Cuál te ha ganado tu carita? Ahí está todo. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional? Ah, yo sé. El oro, el la vid. El árbol de la quina. La quina, esa es la vida, esa es la vida. La cornucopia, la vicuña y el árbol de la quina. ¿Qué nacionalidad fue Don José de San Martín? Creo que fue un argentino. No era... O venezolano. No era. Venezolano, creo que fue. ¿Venezolano? ¿En qué parte de Venezuela? Esperate, esperate. ¿Cómo se llama Venezuela su muerte? ¿Cuáles son los símbolos patrios? La cornucopia, el eucalipto y la llave vicuña. Dime, ¿cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el escudo. ¿Y el escudo qué elementos tiene? La alfaca. El oro y el árbol de la quina. Luego de calentar un poco con estas preguntitas de personal social y naturaleza y ambiente, como así llaman a estos cursos en la actualidad, llegó la hora de poner a prueba nuestro razonamiento matemático, ejercicios que dictan en primer grado de primaria, pero que este servidor los desarrollaba en 1991 en primero de secundaria. Acá tenemos unos problemas de razonamiento matemático de primero de primaria. Piña, piña. La verdad es para cranearla. Primero de primaria. Pero la chiva la se va a morir en una eternidad también en pensarla. Espera, déjame escucharlo. Acá te va a pasar tu... Sí, no, no, la estoy enciendo. Ya, espérate, ya la estoy agarrando. No, ¿cuál es la secuencia? No sé. Ayúdame, ¿por qué estás acá tú? Parado, imbécil. Pero no entiendo, ¿cómo tres más tres más me entiende? ¡Óscar, carajo! Suban el telón, abran las cortinas... No, no sé, no sé, no sé, estoy perdida. Échame. Espérate. No, pero no estás malo. Pasamos, ¿ah? Porque es razonamiento matemático y eso es razonamiento. Pasamos, pasamos, porque hay varias. Ah, matemática, ya. Pasamos. Esta travesura callejera nos puede llevar a muchas conclusiones. Si nos ve por la calle, no se corra y demuestre que usted sabe más que un inofensivo libro de primero de primaria. Esas encuestas callejeras tienen su trampita, pues porque si uno está caminando, pensando en la lista de compras o lo que tiene que hacer en el día, pues de buenas a primeras. Se aparece Byron y nos hace una pregunta como que nos descoloca, ¿no? Pero hay preguntas que realmente uno sí debería saber la respuesta. Hasta ahora las madres de familia nos ayudan mucho a hacer la tarea con nuestros hijos para poder refrescarnos un poco. Nos vamos al corte, pero vamos a volver con un viaje que haremos hasta la sorprendente Chilca para conocer la misteriosa Cueva de los Piratas. Es un lugar donde, según sus pobladores, ocurren hechos paranormales. Ya regresamos. Hemos llegado a Chilca, a mi izquierda, la playa Yaya, donde supuestamente debajo del mar se encuentra una nave nodriza. Y al fondo, la Cueva de los Piratas, donde, según los pobladores, aterrizan pequeñas naves extraterrestres. Algo realmente extraño sucede en la Cueva de los Piratas. Parece una luz, una luz grande y se desaparece. Parece que fuera su base, que fuera aquí en la punta de Yaya. ¡Gracias! 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 Gracias.